Para vencer sus retos demográficos y ecológicos, Europa necesita profundizar en la sostenibilidad demográfica. Rainer Klingholz. Si les preguntamos, si me preguntan a mí, ¿qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con los mayores? ¿Qué va a pasar con la población femenina? ¿Qué va a pasar con las tasas de empleo? Bueno, resulta que el desconocimiento nuestro es, bueno, es escandaloso. Y es tan escandaloso, y eso es más grave, el desconocimiento de la clase política, de saber si ellos podrían perfilar estos movimientos poblacionales de jóvenes, de mayores, femeninos, a nuestro gusto. Que fuera una estructura más justa o, digamos, menos injusta de lo que, si no hacemos nada, será dentro de unos años. Europa tiene la tasa de fertilidad más baja y la población más vieja del mundo. Además, la cantidad de habitantes comenzará a disminuir en breve. Eso hace insostenible el sistema del bienestar y que Europa siga siendo competitiva. Pero, ¿cómo puede un grupo cada vez menor de trabajadores en activo generar la riqueza necesaria para mantener a un grupo cada vez mayor de jubilados? Pues bien, ha de haber una adaptación de todos al nuevo escenario. Los países que aprendan a vivir en prosperidad con una población envejecida, estancada o incluso que se reduce, serán los que marquen la tendencia para un futuro sostenible. En primer lugar, si la esperanza de vida es cada vez mayor, la edad de jubilación debe postergarse, para equilibrar los años que estamos trabajando con los que cobramos una pensión del Estado. En segundo lugar, si la tasa de natalidad es cada vez más baja, quiere decir que en el futuro tendremos menos cerebros brillantes. Por lo tanto, para ser más competitivos y productivos, es esencial que los ciudadanos estén mejor formados y calificados. Hay que invertir recursos en educación, en ciencia y en tecnología. No es tan importante la cantidad de habitantes que haya como la capacidad que tengan y lo productivos que sean. En tercer lugar, debemos integrar mejor a los inmigrantes. ¿Cómo? Pues según Rainer Klingholz, nuestro entrevistado, haciendo que sean más productivos, mejorando la eficiencia de los sistemas educativos y de sanidad, adoptando más políticas modernas de ayudas a la familia y asegurándonos de que los sistemas de seguridad social son a prueba de demografía. Y en cuarto lugar, hay que diseñar mejores políticas de igualdad y de conciliación de vida laboral y familiar. La economía necesita que la mujer trabaje, pero también que haya niños. Por eso, familia y trabajo deben ser compatibles, pero para los dos sexos, hombres y mujeres. Ahora sabemos, gracias a tu investigación, que los países que aprenden a vivir con el descenso demográfico, o por lo menos con el envejecimiento de la población cuando no hay descenso, serán los que marquen la tendencia del futuro. Ellos serán los patrones del futuro. ¿Qué te lleva a pensar esto? Durante el último siglo hemos experimentado un enorme crecimiento demográfico. La población mundial se ha cuadriplicado. Ha pasado de 1.400 millones a más de 6.000 millones en cosa de un siglo. Siempre supimos que esta tendencia acabaría interrumpiéndose en algún momento, en alguna región del mundo. Además, como vivimos en un planeta limitado, no podemos reproducirnos indefinidamente. Contamos con recursos finitos. Así que siempre estuvo claro que el crecimiento se detendría en algún momento. Para algunos países, por lo menos. Y siempre supimos que sucedería en Europa, porque Europa fue el continente en el que empezó la denominada explosión demográfica en el siglo XVIII, como consecuencia de los avances médicos e higiénicos. Así que fuimos los que marcamos la tendencia en los siglos XVIII y XIX al inventar la explosión demográfica. Y también hemos sido los primeros en presenciar ahora una tasa de natalidad muy baja. En países como España o Alemania, la tasa de natalidad es de 1,4 hijos por pareja, lo que significa que cada generación es un tercio más pequeña que la de nuestros padres, porque hay dos progenitores, pero solamente 1,4 hijos. Así que falta un tercio, y esa población disminuirá a largo plazo, porque habrá 100 mujeres, 66 hijas, 44 nietas y solamente 30 bisnietas. En tres generaciones, en ni siquiera 100 años, nuestra población podría pasar de 100 a 30. Al mismo tiempo, nuestra salud mejora cada día. Y también vivimos más. La esperanza de vida ha aumentado mucho, se incrementa en dos o tres años cada década. Y puede aumentar unos 20 o 30 años más. De modo que la población media en países como España podría por lo menos vivir 80 años, o quizá 90, 95. Todo ello provoca el envejecimiento de la población, porque hay menos jóvenes para tomar el relevo y los ancianos viven cada vez más. Y trabajan. Por supuesto. Como envejecen con bastante salud y están mucho más sanos que en el pasado, pueden trabajar durante más tiempo, porque en algunos países, el tiempo en el que la gente recibe la pensión de jubilación dura más que la vida laboral. Esto es completamente nuevo en la historia de la humanidad. En el pasado, las personas normalmente trabajaban hasta que tenían 65 años. O en el caso de los campesinos, incluso más. Prácticamente trabajaban hasta que morían. Hoy en día, cuando la gente se jubila, tiene por delante todavía 20, 30 o incluso 40 años. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es llenar ese tiempo con cosas interesantes para hacer. Pero también hay que ocupar el tiempo generando algún ingreso. A menudo solemos pensar que las personas jóvenes son mucho más productivas e innovadoras que las mayores. Sin embargo, no tiene por qué ser así. La edad aporta experiencia. Y está demostrado que cuando se combina en un mismo equipo a gente joven con gente mayor, se obtienen mejores resultados. De hecho, se ha visto que el aumento de la tasa de empleo de los mayores no ha menoscabado la de los jóvenes, sino que han aumentado las dos. Lo realmente nuevo es que puede darse una situación en la que más mayores y más jóvenes trabajan. Dicen los expertos que quizá esa sea una de las claves que permitirán que la vieja Europa siga siendo competitiva en el escenario global. Porque ahora mismo tenemos un problema. Nuestro continente tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo, a la vez que una población cada vez más envejecida. Está cambiando el balance entre contribuyentes y destinatarios de prestaciones. Básicamente, los contribuyentes más potentes son los trabajadores, los que reciben algún salario. Y los beneficiarios más potentes, excepto en lo que se refiere al programa de educación, son las personas mayores. Para el economista Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador del Centro de Análisis Económico FEDEA, eso genera tensiones en nuestro sistema de bienestar. Lo de aumentar la edad de jubilación es una consecuencia directa de las tensiones demográficas. Si se vive mucho más y hay mucha menos gente joven contribuyendo para sostener al sistema, la caja de la seguridad social sufre tensiones. La esperanza de vida de los europeos aumenta a razón de tres años por década. Antes de las reformas que han emprendido recientemente muchos gobiernos, en algunos países de la Unión Europea la edad de jubilación se situaba alrededor de los 60 años. Pero se permitía prejubilarse antes. Es necesario reajustar el balance aumentando un poco el periodo durante el cual se contribuye y disminuyendo a la vez un poco el periodo durante el cual se recibe la prestación. Un pensionista actual español recibe el 80% de su último salario, que puede ser desde 600 euros a 2.400 euros. Eso en relación al salario medio, que es unos 1.600 euros, es mucho. Un pensionista en Alemania cobra aproximadamente el 25% de su último salario, o 30%. Y en Estados Unidos igual. La única diferencia es que el nivel de salario en Alemania o en Estados Unidos es relativamente más alto. Pero en términos de generosidad relativa respecto a la posición del trabajador medio, el sistema español es muy generoso. Y eso no se comenta. Aunque no existen fórmulas mágicas, los expertos proponen flexibilidad. Por ejemplo, aumentar la edad de jubilación, pero ligarla a la evolución de la esperanza de vida y al nivel de crecimiento del PIB. La realidad demográfica y social ha cambiado, y no nos queda otra que adaptarnos. Pero, Reiner, una cosa. Hay algo que me venía a la mente mientras hablabas. Ante una población que disminuye y envejece, la única manera de compensarlo es poner a trabajar a las personas mayores, lograr que trabajen más años. Eso es correcto, ¿no? Es decir, en lugar de protestar y querer que la edad de jubilación se sitúe en los 60 años, deberíamos estar contentos y darnos cuenta de que sería una solución eficaz si dijéramos que a partir de ahora la edad de jubilación será los 70. Eso es así, ¿no? Sería parte de la solución, creo. Está claro que una población envejecida necesita dinero, porque los mayores necesitan pensiones, necesitan un buen sistema de atención sanitaria y de cuidados, y solamente pueden pagarlo los que trabajan. Si la proporción de personas que trabaja disminuye, o bien logramos que sean más productivos, más innovadores, y para eso necesitan más formación, o bien los que trabajan lo hacen durante más tiempo. Sin embargo, de nuevo, solamente podemos lograrlo con una educación adecuada, porque sin una formación apropiada, la probabilidad de perder el empleo a los 50 o 55 años es bastante elevada. No es posible conservar el trabajo hasta los 70 o 75 años sin la formación adecuada. Estás tocando un asunto crucial. Es el de la educación. Vaya, según lo que dices, mis telespectadores podrían sacar la conclusión de que con la formación adecuada, si uno invierte en nuevos temas, nuevas competencias, nuevas habilidades, probablemente resulte que los mayores que trabajen sean tan productivos que los jóvenes no tengan que tener miedo de no encontrar un trabajo, porque los mayores trabajan. Sí, hoy en día, en muchos países como Alemania, e incluso en Francia, muchos creen que hay que hacer que los mayores dejen de trabajar para evitar el desempleo entre los jóvenes. Es decir, que los mayores les quitan lugares de trabajo. Sin embargo, si analizamos las tasas de ocupación de personas mayores en varios países europeos, el índice más alto de ocupación entre personas mayores lo hallamos en países como Suecia, Dinamarca, Suiza y Gran Bretaña. Y si miramos la tasa de desempleo global, estos países también tienen de lejos las tasas más bajas de desempleo. Y también tienen las tasas de desempleo más bajas entre los jóvenes. Esto solamente puede significar que las personas mayores, de 60 o 65 años, sin duda ocupan un puesto de trabajo, pero a la vez son tan creativos, tan productivos, que crean más ocupación al mantenerse en activo. Es importantísimo lo que estamos sugiriendo. O sea, lo que estamos diciendo es que los mayores, la gente de más edad, si llevamos a cabo las reformas educativas necesarias para transferirles las competencias que necesitan nuevas para conseguir trabajo, si hacemos esto, resulta que, bueno, un puesto de trabajo adicional otorgado o encontrado por los mayores, en modo alguno va a socavar, va a reducir los puestos de trabajo de los jóvenes. Pensemos ahora un poco en las mujeres, en la diferencia de sexos, en los hombres y las mujeres. hombres y mujeres. Se dice, bueno, no hablemos de suposiciones, hablemos de la situación real. Y la situación real es que yo vengo de un país como España, en el que sucede algo muy extraño con las mujeres y el empleo. La tasa de fecundidad es baja, muy baja, una de las más bajas de Europa. Cada mujer tiene un hijo o coma algo. Y sin embargo, se trata de uno de los países con la tasa de desempleo femenino más alta. ¿Cómo se explica esto? Es bastante poco corriente porque tenemos otros países europeos como los escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, e incluso Francia y Países Bajos en los que hay una tasa de ocupación femenina muy alta junto con una tasa de fecundidad también alta. Eso contradice un poco la imagen que ofrecías de España. ¿Y cuál es el motivo? Pensemos que hace 200 años las parejas tenían seis, siete, ocho, nueve hijos. Hay muchas razones por las que la gente tiene menos hijos hoy en día. Todo tiene que ver con la evolución de la sociedad. Y el principal motivo de la revolución social ha sido el cambio en el papel que desempeña la mujer en la sociedad. Todos los países de Europa se han modernizado para que las mujeres tuvieran una mejor educación y un mejor acceso al mercado laboral. Pero solamente aquellos países que han sido suficientemente listos como para proporcionar oportunidades de conciliación de la vida familiar y la vida laboral tienen tasas de fecundidad elevadas. En cambio, los países en los que la sociedad se ha modernizado pero la vida familiar ha seguido rigiéndose por un estilo patriarcal son los países con tasas de fecundidad bajas. Y es interesante constatar que son principalmente los países europeos católicos como Italia, España, Portugal, los que tienen tasas de fecundidad bajas porque la iglesia católica sigue queriendo preservar un modelo antiguo de vida familiar en el que las mujeres se quedan en casa y los hombres salen a ganar el pan. Pero esto choca completamente con la realidad social y en los países en los que la realidad social contradice el planteamiento ideológico patriarcal de la familia las personas deciden no tener hijos o tener solamente un hijo. En Noruega lo que pasa es si has trabajado seis de los últimos diez meses antes de que tienes el niño tienes tu sueldo como un año con baja maternidad. Y entre los padres lo pueden dividir este año los primeros nueve semanas tiene que coger la madre tres semanas antes de tener el niño y los primeros seis semanas y después el padre tiene que coger diez semanas. Entre los dos pueden elegir cómo hacerlo hacer cincuenta cincuenta o hacer así. Hasta que tienes dieciocho años hay algo que recibes cada mes que es igual 125 euros o algo así. Y también si quieres quedarte en casa con los niños y que no van a la guardería recibes cuatrocientos y algo euros cada mes para cada niño también para poder eso es los primeros tres años. También es este que en Noruega lo normal es que trabajan de ocho a nueve hasta las cuatro o cinco con media hora para comer a mediodía y está. Este es lo normal yo creo que Noruega tiene uno de los horarios más cortos en Europa sí. Allí hay tantas ayudas que al final la economía no te para que aquí hay gente que no puede y mucha por relaciones económicas. Yo lo veo muy difícil aquí tener niños sin abuelos o sin gente al lado porque veo que tengo muchos amigos que acaba a las ocho de la noche y él a las ocho duerme así que paro que es básicamente somos la familia tipo de este país en estos momentos dos jóvenes preparados en el paro con criatura. Tienes un concepto de vida que es cuando llega a un cierto grado de estabilidad y mi vida haya tenido una promoción y una progresión social pues tendré un crío y al final dijimos bueno si te tienes que esperar verdaderamente a que las condiciones sociales sean las adecuadas en este país es imposible. Si se aguanta el sistema es básicamente porque hay una red que es totalmente al margen del estado es decir es la familia. El que te permite tener tiempo porque te recogen el crío y tal pero es que además es el que te permite tener lo que necesitas para el crío a base de regalos pues el cochecito las mochilitas la ropa no sé qué no sé cuántos las ayudas son el cheque bebé que nosotros lo pillamos todavía la ayuda autonómica está solicitada pero no ha llegado y luego con mi prestación de paro ha habido un suplemento de 100 euros al mes por maternidad por tener un hijo a cargo a mí a él no. Empezando por el tema de la baja por paternidad o maternidad ella tiene 4 meses y yo dispongo de 15 días con lo cual lo que hace es fomentar sistemas machistas y discriminatorios es decir lo que no pueden decir es que somos europeos y tengamos planes de estado del bienestar de hace 40 años que es lo que tenemos y hoy en día cualquier persona que tenga una mínima responsabilidad dentro de una empresa a la que se le plantea una posible maternidad de algún trabajador automáticamente le viene a la mente tendré que pagarle una baja tendré que pagarle no sé qué es al revés esto tendría o sea el empresario tendría que tener suficientes herramientas o ayudas como para alegrarse de que una trabajadora suya estuviera embarazada cuando estábamos en el hotel un chico español que trabaja en la cocina se ha acercado a nosotros porque quería saludar a las personas que hacen el programa de redes que él conoce muy bien y me ha dicho que está feliz muy feliz y que hay muchas personas procedentes de España que buscan ahora un trabajo en Alemania y a mí esto me ha recordado el comienzo de la década de 1960 o finales de los 50 cuando centenares de miles de españoles se fueron al extranjero a buscar un trabajo y luego este joven me ha dicho ¿sabes? estamos consiguiendo tanta ayuda para la población inmigrante y para los jóvenes que somos muy felices ¿cuál sería tu consejo? para los distintos países europeos creo que los canales migratorios europeos han cambiado completamente has mencionado la ola migratoria de los 60 cuando los trabajadores extranjeros llegaron a países como Alemania que tenían una economía floreciente procedentes de lugares como Grecia Portugal Turquía España normalmente se trataba de personas muy poco cualificadas en ese momento los necesitábamos en las fábricas de producción claro pero los que hoy recibimos de España son personas altamente cualificadas y es una especie de migración circular porque también tenemos alemanes trabajando en España y alemanes trabajando en Suiza y británicos trabajando en Polonia Europa se ha convertido en un continente donde las personas están muy acostumbradas a viajar para cambiar de trabajo no tenemos tantos obreros inmigrantes en Alemania lo que sí que tenemos ahora y tendremos más en el futuro son obreros inmigrantes procedentes de países no europeos y Europa creará tendencias para esta generación joven en lo que concierne a la educación sin duda globalmente en Europa tenemos una tasa de fecundidad de solamente 1,5 lo cual es mucho menos de lo que necesitaríamos para mantener un número constante de personas viviendo en Europa así que sin duda recibiremos inmigrantes de países no comunitarios sin embargo necesitamos especialmente inmigrantes cualificados inmigrantes porque nuestra industria necesita a más trabajadores cualificados ingenieros médicos y así el problema es que presenciaremos una competencia atroz por las personas cualificadas en el futuro porque habrá muchos otros países con disminución demográfica no solamente Alemania no solamente España no solamente Italia de aquí a unos años incluso países como China empezarán a disminuir demográficamente y también necesitarán ¿dices que disminuirán porque la gente si mira China sigue creciendo pero dentro de 10 años el crecimiento demográfico de China se detendrá después de eso la población de China disminuirá y lo hará a un ritmo mucho más elevado que el que conocemos aquí en Europa porque en países como Alemania pasamos de 2,5 hijos a 1,4 pero China viene de 6 hijos en el primer periodo de Mao a los 1,6 hijos de hoy de modo que la brecha entre la generación de mayores y la generación de jóvenes mucho más pequeña resulta mucho más acusada en estos países por eso son tan productivos ahora porque la mayoría casi el 70 u 80% de la población está en edad activa y trabaja sin embargo en cuanto todas estas personas las masas que ahora están en edad productiva alcancen la edad de jubilación digamos que de aquí a 15 años se producirá una especie de avalancha de pensionistas no obstante tanto en unos lugares como en otros la única posibilidad de compensar estos cambios demográficos será como dices recurriendo a la educación una mejor educación más dinero más recursos destinados a la educación sí 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 es una fórmula muy simple tendremos menos cerebros jóvenes en el futuro así que para seguir siendo competitivos y productivos tendremos que extraer más competencias de este número más reducido de cerebros jóvenes así que tenemos que formarlos mejor darles mejores oportunidades y especialmente tenemos que brindarles oportunidades a los grupos menos privilegiados socialmente en muchos países y me refiero especialmente a la población de inmigrantes que por ahora no consiguen muy buenos resultados académicos y no porque sean estúpidos sino porque no tienen igualdad de oportunidades la vida laboral ha de prolongarse y Europa ha de invertir mucho en educación Rainer Klingholz Ha 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 Gracias por ver el video.